Los juegos NFT la están rompiendo y hoy te traigo una alternativa para los amantes del fútbol con oportunidades de inversión impresionantes y que varían semana tras semana. Hoy vamos a hablar de Sorare, el juego NFT de fútbol que no para de crecer. Así que si te interesan esta clase de videos, no te olvides de suscribirte al canal, huérate a la comunidad privada de YouTube y visitarnos en www.emprendersimple.com porque tenemos un montón de herramientas que te van a ser de mucha utilidad para tu negocio. Y si querés aprender más de inversiones, finanzas personales y emprendimiento, visitanos en www.academiasimple.com Hoy te voy a estar recomendando el curso de criptomonedas para principiantes, un curso ideal para que aprendas a invertir en este activo desde cero. Te voy a estar dejando un link con un descuento especial acá abajo en la descripción. Ahora sí, empecemos con el tema del día. ¿Qué es Sorare? Sorare o Sorair es una plataforma de juego de cartas digitales coleccionables de jugadores de fútbol con licencia oficial basada sobre la blockchain de Ethereum, es decir, NFTs, en el que podés armar tu equipo de fútbol ideal. Lo interesante de todo esto es que esas cartas o cromos digitales son de jugadores reales, es decir, podés tener la carta de Messi, de Neymar, de Di María, Piqué o el que se te ocurra, siempre y cuando esté disponible. Sorare y su sistema de cartas funciona haciendo uso de la tecnología blockchain a partir de Ethereum y está respaldado por la empresa de videojuegos Ubisoft. Tiene acuerdos con más de 100 clubes de fútbol, como por ejemplo el Real Madrid, el Atlético Madrid o incluso el PSG. Además, cuenta con importantes inversores del mundo del fútbol como Gerard Piqué, lo cual te demuestra lo importante que se está volviendo este juego slash negocio. Solo para que te des una idea, Sorare está cerrando una ronda de financiación de más de 500 millones, al parecer. Y según los rumores, se espera que la última ronda de financiación esté liderada por el gigante japonés de las telecomunicaciones SoftBank, que tiene básicamente comprado todo el mundo, junto con la participación de la empresa europea de capital de riesgo atómico. Así que todos básicamente se quieren meter en el negocio del fútbol fantasy y los NFT. Cada temporada hay un suministro limitado de cartas que nunca caducan. Los torneos también son gratuitos, lo que significa que no hay límite en la cantidad de torneos en los que uno puede participar. Si te gusta el fútbol, sin lugar a dudas, es un juego que tenés que tener en cuenta. ¿Qué son y cómo funcionan las cartas horarias? Una carta Sorare es un objeto de colección digital, es decir, un NFT, que representa a un jugador de fútbol real y está vinculado a una temporada de fútbol también real. Son jugadores reales en ligas reales. Gracias a la tecnología blockchain, los aficionados del fútbol pueden reunir a sus jugadores favoritos con los beneficios de la escasez demostrable, es decir, hay un suministro fijo de cartas horarias. En otras palabras, cada carta digital pertenece a una colección digital y cada carta posee un registro digital en la cadena de bloques de Ethereum, lo que hace que estas cartas sean únicas e irreemplazables. Esto es lo que de cierta forma hace tan especial la economía del juego y que muchas cartas valgan una fortuna. Además de eso, las cartas horarias se pueden intercambiar, vender y usar libremente en un mundo abierto de diferentes aplicaciones y juegos. Vendría a ser como un mercado secundario de las cartas NFT, en donde puedes rearmar tu equipo o simplemente invertir. Cada objeto de colección digital no puede ser copiado ni se puede arrebatar a su propietario. El propietario tiene el control absoluto. Esto es una característica propia de los NFT y que le da la seguridad al juego. Por eso es que tantas personas están como locas por tener las mejores figuritas. Para la temporada 2021 existen tres niveles de escasez para cada carta solare. Tenemos único, que es una sola copia, súper raro, que son 10 copias y raro, que son 100 copias. Esto puede cambiar dependiendo de cada temporada. ¿Qué pasa si mi jugador cambia de liga? Las cartas son útiles en el juego para toda la carrera del jugador siempre que juegue en una liga donde la puntuación esté cubierta por solare. Si, por ejemplo, Paulo Dybala es transferido al Inter de Miami de la MLS en el 2022, su tarjeta de jugador de la Juventus del 2020 se puede usar y va a seguir obteniendo puntos de sus partidos del Inter de Miami. Cuanto más rara sea la carta, más bonificación va a obtener dentro del juego. Las cartas pueden ganar experiencia con el tiempo y volverse aún más poderosas. Todas las cartas de solare tienen licencia oficial de los clubes de fútbol y ahí es donde está lo interesante. Como están asociadas a jugadores reales, su desenvolvimiento en el juego va a impactar en su propia carta. ¿Cuánto puede valer una carta? Tenés de todos los precios y valores. Eso va a depender del jugador y de cómo le esté yendo en la vida real. Así como también si es una carta única, súper rara o rara. Tal es el punto que puede alcanzar una carta en el juego de solare que la carta que representa al delantero de la Juventus, Cristiano Ronaldo, se vendió por 242.500 euros. Esta carta de solare es de rareza única, lo que significa que solo existe esa edición en todo el juego. En el juego solare podés crear tu equipo con 5 cartas de jugadores y ganar puntos en función del desempeño de esos jugadores en sus partidos de fútbol de la vida real. Eso es en sí lo que determina también su valor como te comentaba. Cada semana tus cartas ganan puntos de experiencia que las hacen más poderosas en el juego y te permiten competir en divisiones más altas para ganar mejores premios. De ahí de la importancia de darle también seguimiento en la vida real a tus jugadores favoritos y poder armar tu equipo virtual correctamente. Las puntuaciones de los futbolistas están atribuidas por Opta Sports. ¿Cómo empiezo a jugar Solare? Al darte de alta en el juego te dan un dinero ficticio, no Ethereum, para que puedas comprar una plantilla de 10 cartas comunes. Una vez elegidas tus 10 cartas, es decir tus 10 jugadores, el dinero sobrante, si es que hay, va a desaparecer. Las cartas comunes no tienen valor monetario, es decir, no se pueden ni comprar ni vender en Ethereum. Además tienen una caducidad de 8 jornadas, por lo que si no querés gastarte dinero, ese es el tiempo de margen para que tu equipo gane premios. Las raras, muy raras y únicas se pueden conseguir de 4 maneras. En la subasta de nuevas cartas, es decir, comprando, en el mercado de fichajes, en la oferta privada a otros usuarios, es decir, peer to peer, y gratis como premios por la clasificación de tu equipo. Siguiendo con el juego, como recién empezás, vas a estar en la liga de novatos. En esta liga vas a poder ganar cartas de jugadores comunes y raras. La liga de novatos va a durar tan solo 8 semanas. Después vas a empezar a jugar una nueva liga donde vas a poder ganar nuevas cartas y también comprar y vender cartas en el mercado de transferibles. Un dato muy pero muy importante es que una vez que termines la liga de novatos, solo vas a poder incluir dentro de tu equipo una única carta común. Lo que significa que vas a tener que comprar cartas raras para poder jugar. También tenés que tener en cuenta que es posible que esas cartas raras se revaloricen con el tiempo debido a que el número de jugadores va a ir aumentando dentro de la plataforma Zorale. Pero el número de cartas se va a mantener estable, ya que son limitadas. Por eso muchos lo que hacen es ver esto también como una inversión y compran cartas de jugadores jóvenes que tienen mucho futuro. ¿Qué tipo de fútbol es Zorale? A los torneos de Zorale se los conoce como Football 5 Fantasy debido al hecho de que se basan en la alineación de 5 jugadores de fantasía. La plataforma en sí es bastante intuitiva y te va a decir qué jugadores de fútbol podés poner en qué posición y qué partidos han jugado. Al principio lógicamente no vas a tener mucho de dónde agarrarte porque la mayoría de las cartas que vas a tener disponibles van a ser cartas comunes con un saldo limitado. Las 5 posiciones que vas a tener que cubrir son portero, un defensor, un centrocampista, un delantero y un jugador adicional. De esta forma vas a tener tu alineación completa y vas a estar listo para jugar. ¿Qué datos tienen las tarjetas? Cada cromo va a tener un detalle. Ese detalle incluye el nombre del jugador, la posición, la edad, la nacionalidad, la temporada, el equipo, el dorsal, el tipo de carta y la escasez. Esto es importante porque forma parte del perfil en ese momento del jugador, lo cual puede llegar también a ser un punto o un factor importante a la hora de revalorizar la carta. Así que chequea muy bien sus perfiles antes de comprar cualquier carta. Y hasta acá el video del día. Espero que te haya gustado esta nueva alternativa, este nuevo juego NFT. Y ahora te pregunto, ¿te gustas horare? ¿Has jugado horare? Déjame tu respuesta acá abajo en la caja de comentarios. Y si te gustó el video no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita. Si querés aprender más de inversiones, visitanos en www.academiasimple.com Hoy te estuve recomendando el curso de criptomonedas para principiantes, un curso ideal para que aprendas a invertir en este activo desde cero. Es un curso 100% online, certificado y que podés hacer consultas al profesor. Te voy a estar dejando un link con un descuento especial acá abajo en la descripción. Y si tenés un emprendimiento y lo querés llevar al siguiente nivel, visitanos en www.emprendersimple.com porque tenemos un montón de herramientas que te van a ser de mucha utilidad para tu negocio. Como por ejemplo, el diseño del logo y el diseño de página web. Seguinos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós. Adiós.